Primeramente yo tengo mi hijo que está enterrado en ese cementerio. Entonces, como digamos que hay un padronamiento, me he ido a ver el por qué están reuniendo a la gente y de todos los muertos. Entonces, me dijo que han invadido terrenos, realmente que están construyendo en la parte blanca, hay una área, están invadiendo, ya están construyendo un cementerio. Entonces, yo les he dicho, mira, que todo debe entrar en una claridad, de acuerdo todos nosotros para ordenarnos. Acá no se pelea por nada, sino que no invade y que no haga, porque es ya materia de negocio. Al cambio, ese sitio donde están enterrando, es el cementerio para los pobres. ¿Cuánto cuesta una tierra? 200 soles, 150 soles. Para pagar una suma que nos va a pedir, no, yo no estoy de acuerdo. Que se circule todo, que se ordene el pueblo, que están nombrados ahí padronando, pero de acuerdo con toda la familia de los muertos. Ahora, ¿qué conocimiento tiene usted? ¿Cuál es el área que habrían invadido ahí? Porque dice que esto no es policía. Bueno, hay un pedazo de terreno que siempre ha estado en blanco, ¿no? Que pertenece al área del cementerio, ¿no? Está construyendo ahí. Solamente le han dejado en la calle principal, 12 metros de calle, en la calle le están construyendo ya ellos. Dice que lo va a llenar, el albañil, el albañil conversé, me dijo, no, que esto está bien, que no sé qué. Pero si no hay un acuerdo, ¿cómo va a estar bien? Yo pido a esas personas que están ahí haciendo el padronamiento, que se pongan en sus órbitas y acordemos todos para tener una unificación. Yo tengo dos familiares muertos ahí. Ahora, ¿cuánto se está cobrando por empadronarse un ciudadano? Bueno, ahorita está, ayer ha estado cobrando 10 soles. Ahora, ¿para qué es ese dinero? ¿Qué le dijeron? Dice para buscar un abogado para defender la invasión que están haciendo ese señor. Y para acercar también, me parece, ¿no? Sí, para acercar también, porque el señor tiene para la parte alta un terreno, no se sabe cuál es su finalidad, ¿no? Y avanzando a eso, quiere también hacer ese estropeo. Es un estropeo, no cree que va a ser por las puras, para mover tantos muertos que tenemos ahí. Está muy bravo. ¿Están de acuerdo ustedes con ese pago de 10 soles? Claro, porque yo creo que todo documento necesita dinero, señor. Gracias.